He peleado la batalla He ganado la carrera He peleado la batalla He ganado la carrera He guardado la rica Por lo demás me está guardada La corona de justicia La cual me dará el Señor He guardado la rica Por lo demás me está guardada La corona de justicia La cual me dará el Señor He peleado la batalla He ganado la carrera He peleado la batalla He ganado la carrera He guardado la rica Por lo demás me está guardada La corona de justicia La corona de justicia La cual me dará el Señor He guardado la rica Por lo demás me está guardada La corona de justicia La corona de justicia La corona de justicia La corona de justicia Gracias por ver el video